¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Ya sabéis que, como siempre, estamos mostrando camisetas de las que me van llegando, de DHgate, Aliexpress, etcétera, etcétera. Mostramos anteriormente camisetas de fútbol, también una de la NBA, de las nuevas camisetas de la NBA, Nike, que ya sabéis de sobra, que han cambiado las vidas a Nike, que hay muchos diseños que han cambiado, que han variado, los sponsors aparecen ya en las camisetas de la NBA, aparece incluso el logo del S.F.O.S. de Nike, aparece en las camisetas de juego, han cambiado muchas cosas y ahora os traigo la segunda camiseta que he comprado de la NBA. Ya empieza el frío, ya claro, poner camisetas de tirantes de baloncesto, pues ya parece que cuesta un poquito más, ¿no? Que hace frío y no cunde ponerlas, ¿no? Entonces por eso compro alguna de vez en cuando, pero compro más en verano, que me presta más y las puedo poner, ¿no? Que es lógico, es lógico. Tengo pendiente también enseñaros mi colección de camisetas de la NBA, que son unas cuantas, creo que son cerca de veintipico o treinta, una cosa así, y es algo que tengo pendiente de hacer, lo tengo anotado, no me olvido, y seguro que a muchos de vosotros os van a gustar, porque hay algunas que son delicia, delicia pura. Vamos al lío, vamos al lío, y tenía ganas de una camiseta, bueno, realmente ya tengo mi colección, que es un equipo mitiquísimo, pero bueno, me apetecía de este jugador en concreto. Es una camiseta, como veis, de Boston Celtics, de los Boston Celtics, una camiseta verde que ya tengo, ya tengo la camiseta verde, pero la antigua, la anterior, y esta, que es la nueva, como veis aquí, con el sponsor de Nike, y con este sponsor que ahora mismo no recuerdo exactamente qué empresa es, porque me he quedado ahí sin memoria, sé que es una empresa, no sé si Procter & Gamble o algo así, no me acuerdo bien, si no ponerme en los comentarios estaría bien. La verdad es que le sienta bien, el parche del sponsor le sienta bien a esta camiseta, que es la suplente, bueno, en teoría la suplente, la verde mítica de los Boston Celtics, con el número 11, como veis ahí, de Boston, que no es más que un jugadorazo, un señor jugadorazo, como es Kyrie Irving, uno de mis jugadores favoritos, que ya sabéis que había fichado por Boston Celtics, después abandonar los Cleveland Cavaliers, no sin polémica, por supuesto, como veis ahí con el dorsal 11. El verde, que es diferente a las camisetas anteriores, que parece que es un verde más vivo, con más fuerza, trae algo que también trae la camiseta de los Cavaliers de Lebron James, que ya os enseñé en un vídeo anterior, que es este logo aquí detrás, que son el número de anillos que tiene la franquicia, ¿no? 17 anillos, 17 campeonatos en el NBA, los Celtics, que vienen aquí reflejados, vienen en relieve, no sé si la cámara se apreciará, ¿no? Pero en la camiseta se aprecia muy bien, está muy curioso el logo del NBA, que ya sabéis que ahora ya en unos años aparece aquí atrás en la espalda. El bordado de las letras y los números que están completamente bordados en la camiseta, y esta construcción de la camiseta que parece que tiene textil por aquí y luego se entrelaza en los hombros, que es una constante en todas las camisetas de Nike. Me he fijado, he visto varios partidos en el NBA y la mayoría, prácticamente 100% de todos los equipos en el NBA tienen este diseño en la parte trasera de la camiseta, ¿no? Ya sabéis que también Nike ha decidido no hacer camisetas con mangas en el NBA. Volvemos otra vez a la camiseta con tirantes y traen todos este diseño en la espalda, ¿no? Como veis, esto es una réplica, por supuesto, es una réplica de DHgate, os dejaré el link en la descripción, me ha salido sobre unos 15-16 euros aproximadamente, precio asequible. El único fallo que le veo es que parece que el cuello lo trae muy estirado, ¿no? Parece que trae unas dobleces ahí que parece que está muy sobado, muy sobado el cuello. Pero bueno, bien, bien, no hay queja, la calidad está bastante bien, es bastante aceptable, como veis también está un pelín arrugada porque me vino sin el... estaba mal embalada el paquete donde me vino desde China se ve que sufrió lo suyo, ¿no? Por el camino y no venía en las mejores condiciones. Pero bueno, cosas peores me han llegado y lo sabéis. Así que el veredicto es bastante bueno, el parche del sponsor está muy bien y de Swords Nike también está muy bien ahí bordado, ¿no? Que es lo realmente importante en esta camiseta que como veis está muy, muy, porque muy bien con el logo de Nike por aquí también, la talla, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo dicho, otra camiseta para la colección de la NBA. Si quieres ver más camisetas de fútbol, de NBA, mis compras y mis consejos de DHgate, de Aliexpress, de China, réplicas, etcétera, etcétera, ya sabéis, tienes que dejar tu like, tu comentario a ver qué te ha parecido. Si quieres buscar alguna camiseta en concreto, quieres que te traiga alguna camiseta en concreto en el canal, ahora mismo estoy pensando en una de Oklahoma City Thunder que es brutal, que tengo unas ganas locas de traer y alguna más, bueno, déjalo en los comentarios y ya sabes, suscríbete para que sigamos creciendo y sigamos subiendo más vídeos de este estilo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!